A excepción de Acosta. Yo creo que Acosta es un gran personaje y es un crack mediático. Acosta es un crack mediático. Márquez también tiene su carisma y su personalidad. Pero aparte de estos dos, yo no veo un... Antes se veía un Colin Edwards, que ganaba muy pocas carreras, pero tenía su personalidad bien marcada y decía lo que pensaba. Pero no tanta gente seguía al Tornado de Texas. Bueno, pero tenía su mercado y siempre daba que hablar. Vale, Jack Miller. Jack Miller es un Colin Edwards. Miller es un tipo con una personalidad brutal. Más en la puerta de salida del Mundial que en la de entrada. Bueno, muy querida KTM a pesar de todo. Yo he tenido mis más y mis menos con Miller. Algún día lo contaré, cosas que no se pueden contar mucho porque son un poco fuertes. Pero con Miller tengo mis más y mis menos, pero reconozco que es un personaje y tiene su personalidad bien marcada. Y a mí es lo que me gusta a mí de los deportistas, que tengan su personalidad bien marcada y no sean queda bien. Entiendo también que vivimos una época de las redes sociales y las redes sociales hacen que estés expuesto las 24 horas del día. Y eso te hace estar un poco más cauto con lo que dices y cómo actúas. Pero me faltan, yo creo, esos personajes. Y Pedro lo es sin duda. O sea, yo no he visto un piloto con ese desparpajo y esa naturalidad de Pedro. Y eso me encanta. Y ojalá que no cambie. Ramón. Sí, para mí el tema de comparar es muy complicado. Pero quizás tirando un poco a mi terreno la parte técnica, hay un tema claro. O sea, los que estábamos en Mundial antes de la llegada de Dorna, Dorna nos cambió la vida. Esto es lo primero. Dorna nos cambió la vida. Porque lo de la furgoneta, lo de tirarte tres meses y medio fuera de casa porque ya tenía que hacer los carnesata. Toda esta cosa que era antes el Mundial. Ahora, si tuviese que montar un equipo como los del 89, 90, creo que no encontraría mecánicos en el PADO. Porque lo que hay ahora es otra generación. Bueno, serían los de mi edad. No habría otra solución. Pero en la parte técnica, sí que es verdad que a los técnicos nos han cortado las alas. Y esto es una cosa que, evidentemente, es un negocio global y que tú dices, vale, aquí vamos al espectáculo. Y interesa que haya público, interesa que sea un campeonato interesantísimo como es ahora. Pero yo, en plan egoísta, ya digo, hablando de mi parcela, encuentro a faltar ponerme a las dos de la mañana con un rotaflex y un pistón en la mano y quedarle las rebabas a ver si ganabas algo. Y luego tenías a los tíos que montaban, que son los personajes que hablaba Jorge, que eran tíos muy diferentes. Ahora yo no me imagino, soy incapaz de imaginarme que una noche que tengas un desastre, realmente un desastre, a las dos de la mañana tengas al piloto al box trayéndote un cubata. Esto pasaba. Estos personajes que hablábamos, estos Raines y estos, bueno, y aquí los que escribillé, los de esa época. Esto pasaba. Todo esto ha desaparecido. Está todo mucho más profesionalizado, ¿no? Sí, mucho más y está muy bien en una parte. Y el otro se va del box al motorhome. Sí, sí, pero yo te digo, por la parte que nos toca. Jaime iba a aportar algo sobre esto. Más que sobre esto, sobre lo anterior. Yo iba a intentar aclarar el tema que hemos hablado antes de el por qué estas generaciones de ahora, especialmente la generación que apunta en este momento, Pedro Acosta, es que tiene 19 años. Pedro Acosta llega y hace eso, que era incluso casi previsible, porque la Moto2 es la categoría más difícil y alguien que en Moto2 va muy bien a la primera, le va a ir muy bien en MotoGP, normalmente. Pero es que este crío, vuelvo a repetirlo, que es un titular que podemos viajar con él. Este crío, con 13 años, ya ha estado haciendo cientos, por no decir miles de kilómetros, con una mil. Hay que ser justos y reconocer el mérito de Pacote, su entrenador, que fue quien le puso a hacer esto junto a su padre. Bueno, pues es justo que sea así. Pero de personalidad, ¿qué opinas tú de Pedro, en cuanto a personalidad? Aparte de lo bueno que es técnicamente. Que es sincero, que es así, que no cambie nunca de hablar el Almemur. Y dice, ¿y el Almemur qué es, Jaime? El almeriánse murciano, el que ha aprendido desde pequeño. ¡Achú! A ver, a ver, ¿qué ha pasado aquí? Pues no lo pierdas, Pedro, no lo pierdas. Eso es lo que te hace diferente. Y es verdad, sería justo decir que Pacote le dedicó toda su vida y se empeñó, y la mil creo que era, bueno, yo no me acuerdo de quién era. Luego, la familia de Pedro, que es única, una enorme familia dispuesta. Es que es igual que el padre. Dispuesta a perder. O sea, si tú ves el padre, son iguales. Dispuesta a perder y a ganar. De verdad, una familia dispuesta a perder y a ganar. Porque ¿de dónde vienen? De un sitio donde hoy ganas y normalmente siempre pierdes. ¿Qué has pescado? Hoy que has pescado. Hoy nada. Pero no había tristeza. Mañana sí. Eso es bonito. Y eso es lo que ha aprendido ese crío. Y ese crío no debe cambiar. Hay gente que dice, oye, Pedro, oye, Pedro, ¿por qué no modificas tu manera de hablar? Te haces más fino. Que no cambies, Pedro. Yo creo que no va a cambiar porque tampoco sabe hacer de otra manera. Es lo que me ha amado desde pequeño. Pero ¿sois conscientes de que ahora la gente lo adora? Y estamos contentos de que sea así. Ahora la gente lo adora y cuando empiece a ganar, que será más pronto que tarde, ¿va a ser el personaje más odiado del paddock? Por el público, no. 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 Evidentemente. Eso hace tiempo que está ahí y no tiene por qué ser odiado, pero por lo menos sí envidiado. Acuérdate de la relación Mar Márquez-Valentino Rossi. Correcto. De que le firmara un cochecito a que le llamara al pequeño bastardo. Te ves superado por uno que llega y se salta tres capítulos del libro y ya sabe el final porque lo lee en diagonal, que es lo que está haciendo él, saltarse y aprender a una velocidad que vamos a ir al grano. Que su ex compañero donde lucharon en el campeonato del mundo de Moto2, Augusto, ha hecho una evolución y él esa evolución la ha hecho en exponencial. Y eso duele, evidentemente. Pero es que yo no veo a nadie odiándose deportivamente ahora mismo. ¿Eso es bueno o es malo, Jorge? No existe. Es diferente. No existe el Valentino Rossi con Lorenzo que pone en un muro. No existe incluso cuando Márquez llegó con Pedrosa, que Pedrosa intentaba proteger su territorio. Eso es el agua de Andorra, que les da buen rollo, ¿no? No lo sé. Es el agua, claro. No lo veo. Y si hay odio, se oculta y ya está. Pero no lo hay. Y eso es bueno, Jorge, que no lo hay. Sí, que hay. Es que Aldeguer y Pedro, puede ser. Claro que hay. ¿Qué más? ¿Cuál más? Es que yo no sé si odio es la palabra. Exacto. Lo que sí hay es la rivalidad, la rivalidad de proteger. Esto lo sabes. Pero no tanto, tanto como anteriormente. Pero ahí la prensa influye mucho. Al final... Ya está, pam. La culpa de la prensa. No, la culpa de la prensa. O sea, éramos... Es verdad. Todo lo que pasaba con Jorge y Valentino, si la prensa no lo explica, no va a ningún sitio. Nosotros estábamos, los que en teoría lo teníamos que sufrir, prácticamente ni nos importaba. Era la prensa... Perdona. Incluso vosotros, entre vosotros, al final nos hablabais. No. ¿Una época que nos hablabais? No, no, pero bueno. No, no, de no hablarnos, no nos hablábamos porque no podíamos, porque cada uno iba a su ola. Pero no teníamos ninguna guerra. Después de modelo 2009 cambió. Sí, claro. Pero no teníamos ninguna guerra, ni teníamos... Bueno, pero allí, cuidado, allí fue gente del equipo, no de la parte técnica. Yo te hablo más de la parte técnica. Yo con Jerry Burgues nunca he dejado de hablarme. No, yo le doy un trozo de pan. Bueno, no, no, pero era el que podía decir, oye, aquí me estáis comiendo mi tostada. A mí que los que montaban el box y los que limpiaban los camiones se cabrearan me daba exactamente igual. Pero había tensión, había tensión. Sí, pero ¿de quién? La máxima era nosotros dos. Sí, exacto, pero al segundo escalón, la máxima era vosotros dos, Valentino y tú, completamente de acuerdo. El segundo escalón, quizás eran los team managers, que teníamos dos. Allí, como uno estaba supeditado al otro, no había tanto rollo cuando estaba Romagnoli. Pero luego el tercer escalón, que es lo que podíamos tener realmente la guerra, que éramos Jerry y yo, no estaba. No había. No fue el carácter también. Bueno, no. Jaime, ibas a apuntar algo al respecto. A ver, mi función aquí es derrumpir, y mi derrupción es muy clara. No rompa nada. Derrumpa, pero no rompa nada. Hemos dicho, vamos a vestir, que odio no, y tanto que hay odio. Vamos a vestirlo de frac, le ponemos odio deportivo, mirad. El David Alonso y el Daniel Gado saben que quieren ser Pedro, pero uno de los dos lo puede ser si se impone sobre el otro. Y los que están en Moto3, que son 30, dicen, ¿yo qué? Que soy buenísimo. Entre el bueno, el buenísimo y el excepcional, hay una distancia que no se puede medir. Y el señor David Alonso, que tiene 17 años, que no es Pedro porque le ha faltado así, así. Y el señor Daniel Gado, que ha dicho, hombre, tengo 19, pero voy a por ti. Tú no me vas a parar. Eso es lo que hace que la gente se apasiona.